buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chani chanel amigos gustavo gonzález hoy otra vez hoy pasaba una de sus peores tardes y es que gustavo gonzález se ha sometido hoy a una prueba con un psicólogo y ha hecho una sesión de hipnosis la verdad que todo el mundo estaba pendiente de qué es lo que iba a hablar el colaborador de sálvame si es que a lo mejor iba a contar en este caso su problema reciente que han tenido con raquel bollo y finalmente hemos visto que no hemos visto como gustavo gonzález se venía abajo se ponía a llorar y es que ha contado uno de sus temas más importantes y uno de sus temas tabú que no es otro sino el problema que está sufriendo con sus hijos gustavo ha reconocido que se ha sometido a la prueba de hipnosis porque para él está pasando unos momentos muy difíciles y se siente hundido incluso está esperando un momento muy feliz que es el nacimiento de su de su hija con maría la piedra pero ha dicho que aún así no es todo lo feliz que quiere el experto en hipnosis ha sido el encargado de inducirle en este proceso y después de estar indagando bastante bastante pues bastantes horas porque ha estado casi todo el programa pues justamente ya cuando faltaba poquito hemos sacado la conclusión de cuál es el problema que tiene gustavo pues vale el problema que tiene gustavo es que para él no soporta ver que sus hijos estén felices lejos de él ha dicho que los quiere tanto que ya no sabe cómo hacerlo incluso ha empezado a decir que los veía felices y ha dicho que los veía disfrazados no sabemos por qué ha dicho esto tendrá sus sus motivos pero bueno él ha dicho esto ha dicho que los veía felices que estaba que y que les encantaba disfrazarse además pero gustavo el problema que tiene es que los ve felices y eso es lo que él no entiende cómo puede ser que sus hijos estén felices estando lejos de él cuando él no puede pasar un momento sin estar con sus hijos porque como él dice los quiere mucho pues gustavo siempre te decimos lo mismo en chon y chanel ya sabemos que no eres santo de nuestra devoción sabemos que eres una persona muy clara para hablar o para decir las cosas a veces sí que es verdad que se meten mucho contigo pero hijo mío no podemos decirte que no te entendemos para nada que siempre quieres dar el par y ven que a tus hijos en tu día los hubiese respetado de otra manera que lo que hiciste a su madre no tiene perdón y es normal que tus hijos no te quieran perdonar por este motivo lo hiciste muy mal con ellos le diste portazo por estar con tu novia por supuesto que eres libre de hacer lo que quieras pero como te hemos dicho en otras ocasiones hay muchas maneras de hacer las cosas y tú cogiste un camino que sabías desde el principio que no era el que más te iba a convenir así que ahora pues estás pagando tus consecuencias esto como siempre es nuestra opinión pero por supuesto que nosotros en chon y chanel nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en chon y chanel tu diario rosa